Muchas gracias. Sí, estamos muy satisfechas por la libertad de Lillian. Es la última mujer que teníamos identificada con condena firme por problemas de aborto y emergencias hosteles. Bueno, ¿por qué fue acusada Lillian primero de abandono y luego de homicidio? ¿Y cómo se derrumbaron estos argumentos? Estamos hablando ya de siete años de esta lucha. Porque Lillian y la recién nacida, su bienestar, su cuidado, eran responsabilidad de la institución hospitalaria. Y en realidad fue esa responsabilidad la que no cumplieron. Entonces, la primera acusación que le hicieron fue de abandono, pero posteriormente modificaron el tipo de delito, como ha ocurrido en otros casos, que a las mujeres primero las acusan de aborto y después terminan condenándolas por homicidio agravado. Pero es importante tener claridad de que ellas estaban bajo resguardo, bajo custodia, bajo responsabilidad de una institución hospitalaria pública. Ya son alrededor de 73 mujeres las que han logrado salir en libertad después de haber sido condenadas por el delito de homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica. En un país en el que el aborto está completamente prohibido, ¿en qué va la lucha de los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, mire, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021 dio la sentencia en el caso Manuela versus El Salvador y establece con claridad que la criminalización de emergencias obstétricas ocurre en el contexto de penalización absoluta del aborto. Todas estas mujeres tuvieron historias con diferencias y con aspectos comunes. Un aspecto común, además de que eran jóvenes viviendo en pobreza y en ciertas condiciones de vulnerabilidad, otro aspecto común es que fueron juzgadas y condenadas a partir de estereotipos de género. Por ejemplo, en el caso de Lilian, planteó el juez que la condenó que ella era responsable y garante del cuidado de la hija, independientemente de que estuviera en el hospital, que hubiera tenido transfusiones de sangre, que estaba en necesidad de cuidado. Entonces, esta demanda sobre la figura del sacrificio materno por encima de las propias condiciones de salud y de vida de las mujeres es un estereotipo de género. ¿Podríamos decir entonces que la criminalización de las mujeres es sistemática en El Salvador sin una ley de aborto que las proteja? Bueno, es sistemática la violación de derechos humanos y tiene otras consecuencias. Por ejemplo, el suicidio en adolescentes embarazadas. Ahora mismo, debido a que ya no hay acceso a la información pública en El Salvador, no le puedo decir cifras exactas, pero hace unos años que nosotras sí teníamos ese acceso, logramos confirmar que era la primera causa indirecta de muerte materna en adolescentes embarazadas. Actualmente hay 9 suicidios por cada semana, pero no logramos tener datos de cuánto se tratan de mujeres embarazadas. Gracias.